Esta reunión no era para eso, pero voy a aprovechar para contestarle. Yo no estoy de acuerdo con usted, no estoy de acuerdo, porque usted ve los toros desde la barrera. Usted, diciéndome eso, ve los toros desde la barrera. Usted cuando quiera viene aquí a Recursos Humanos, a la empresa, yo le invito a que venga, se sienta con la gerente de Recursos Humanos y le dice, a ver, déjeme ver las solicitudes de trabajo de la gente de aquí. ¿Usted cree que a mí me interesa pagar un transporte de aquí a Sánchez para llevar empleado? ¿Usted cree que a mí me interesa? ¿Pero qué es lo que pasaría? Claro, ¿no quieren trabajar los días aquí o cómo es? Esa respuesta no se la tengo que dar yo. Esa respuesta no se la tengo que dar yo. Usted vive en la calle. Pero usted, usted no es gerente, usted tiene que... No, no, esa respuesta es lo de ellos. Yo en Samaná, cuando abrí Samaná en el 2006, lo abrí yo. Entonces le digo, yo he visto los toros de dentro. La gente que había allí tuvo que traer gente de afuera de Samaná, jefe para trabajar. Hoy en día, la mayoría son de Samaná, casi todos. ¿Pero qué ha pasado aquí entonces? ¿Usted cree que a mí me interesa poner un transporte de aquí a Sánchez? No, no, no. No me interesa. Entonces, las puertas están abiertas a todo el que quiera trabajar. Usted un día se viene al gerente de recursos humanos y dice, mire, yo quiero sentarme con usted. Ella le va a dar la respuesta, yo no. Y se la va a dar, le va a decir por qué... Es decir, la gente que está trabajando, ¿de dónde viene? ¿Y por qué no hay gente trabajando cerca? Que hay gente trabajando de acerca. Hay gente trabajando en limón, hay gente trabajando en la barbacoa, hay gente trabajando en las terrenas, en todas partes. Es decir, no hay gente que el 100% sea de las terrenas o sea de la barbacoa. No lo hay, porque mucha gente no quiere venir a trabajar por una razón u otra, por lo que sea. ¿Me entiendes? Por eso le digo, no estoy de acuerdo con usted. Porque si yo no hubiese abierto este hotel, y no hubiese crecido este hotel, yo este hotel lo abrí desde cero. La mayoría de la gente de aquí, la mayoría de los trabajadores, la mayoría de los otros hoteles me conocen a mí. Y pregúntale esto conmigo. Le va a decir, un término le va a decir que soy estricto, que soy muy duro porque me gusta que las cosas vayan bien. Porque esa gente que toma un avión de Alemania, de Inglaterra y tal, que hacen 8 horas, 4 horas para venir aquí, se merecen lo mejor. Y yo siento como dominicano, yo tengo 18 años aquí, y siento como dominicano. Y yo cuando estoy en reuniones, lo primero que digo es eso. Entonces, yo creo que usted, lo primero que tiene que hacer es, se viene a Recursos Humanos y le dice a ella, esa pregunta que me hace, se la hace a ella. Y ella se la va a responder. Y va a hacer lo que va a hacer. Va a mejorar su imagen de esa duda que usted tiene. Porque eso que usted me ha hecho a mí es una duda que usted tiene. Yo no creo que sea una pregunta. Eso es una duda que usted tiene. No, es una pregunta. No, no. Usted me ha hecho una duda. Es una, ok, pero perdón, perdón, perdón. Es una pregunta, pero yo lo entiendo que es una duda que usted tiene. Ok, está bien, pero... Usted no tiene seguridad en eso. Pero quiero, no, pero quiero, quiero realmente... Mire, usted lo que ha hecho... ¿Puedo agregarle algo más? No, yo le invito a... ¿Te mandaron a departamento? Es decir, yo estoy metido en los hoteles, por eso le digo, usted puede traer un discurso popular como ese que hay, que no damos trabajo, que hay que empezar a formar. O sea, la empresa ahora mismo todavía ha comprado un terreno, está diseñando un sistema y estamos en una reunión. ¿Usted cómo me puede decir a mí? Oiga, es que la empresa no hace nada. Pero usted no compra... No, pero perdón, es que usted no compra un terreno para... Es decir, usted no compra un terreno para operar. Ustedes están operando. No, no, hemos comprado un terreno para hacer un proyecto. Pero ustedes están operando. Porque esto es mi gran bahía. Y usted sabe los trabajadores que tenemos aquí. ¿De dónde son? Bueno, pero... Pero la pregunta es esa. Venga mañana Recursos Humanos y le dice, a ver, déjeme la relación... Mañana yo vengo para acá. ¿Y yo no tengo ningún problema? O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Si usted me consigue la mano de obra... Ok, ¿la puedo acceder mañana? Si usted me consigue la mano de obra aquí, yo me voy a ahorrar un transporte que tengo que pagar a Sánchez. ¿Ya? ¿A qué hora se puede venir? Me reservo ya. Próximo. Más. Gracias.